Gracias señores por seguir con nosotros en la cosa como es y darle nuevamente la bienvenida a nuestros televidentes de YouTube que ya nos han reportado que se solucionó el pequeño inconveniente que se estaba teniendo con el audio y así que buenos días para ustedes pues como ya en el bloque anterior para quienes ahora están sintonizando estamos reportando de un incidente que nos han notificado que ocurrió en la frontera con Pedernales en el mercado binacional de una persona fallecida hasta el momento vamos a esperar más detalle de las autoridades que están de camino a determinar qué ocurrió y qué pasó se señala que sería un haitiano al que habría fallecido producto de un disparo pero no tenemos mayores detalles así que tenemos que confirmar o esperar a que las autoridades del lugar nos den los detalles correspondientes o que sigan surgiendo las informaciones a medida que va pasando la hora porque es un hecho que recientemente acaba de ocurrir también un hecho a la que la sociedad dominicana en pleno está dando seguimiento precisamente es al rescate de los dos mineros en Cotuí que desde la madrugada del domingo pues quedaron atrapados fruto a un derrumbe en la mina donde se está donde se está trabajando precisamente está el joven Gregorio Alexander Yepes, Gregorio Alexander Pérez y Carlos Yepes que es el colombiano un dominicano y un colombiano quienes están hasta el momento en buen estado físico están recibiendo asistencia de personal médico también personal de psicología asistencia también de los técnicos de la empresa Cormidon y de todo un entorno familiar y en el día de ayer pues recibieron la visita del presidente de la república obviamente no dentro del escenario donde ellos están pero sí tuvieron comunicación el presidente de la república se apersonó al espacio junto con el ministro de energía y mina con el director de minería y con otras autoridades del gobierno precisamente a supervisar y usó unos anuncios de que también de parte del gobierno se estaría poniendo como esfuerzo para contribuir al rescate de los dos mineros pero quiero que de manera preliminar o de manera parcial veamos lo que dijo el presidente de la república en esa visita que es sumamente importante porque la minería de hecho es uno de los digamos de los pilares que el gobierno está apostando y en un momento de crisis como esa pues es fundamental enviar un mensaje digamos de que tan sostenible o de que tan atento está el estado y el gobierno no para precisamente estos momentos de crisis y que sé que son cosas que suelen pasar precisamente en este tipo de labores pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente y sigo entonces comentando de los otros elementos que se han dado hasta el momento con relación a estos dos o estas dos personas atrapadas bueno, buenos días vinimos aquí a ver la situación de los dos mineros que como ustedes saben están atrapados en un derrumbe que hubo en la mina son un colombiano, Carlos Yefes y un dominicano de aquí de Neymond, Gregorio Méndez también hablamos con la esposa de Carlos Yefes y también con la mamá de Gregorio Méndez están aquí, hablamos también con Gregorio, hablamos también con Carlos, están de buen ánimo la compañía le ha, le está dando toda, ha tenido acceso para que tengan comida, agua hay servicio médico también y la salud se la, le chequean casi varias veces al día tres veces al día, tres veces al día, le chequean la situación de salud que están de buen ánimo, incluso Gregorio me dijo, yo le prometí que le iba a recibir en palacio a él y a Carlos desde que salieran y Gregorio me dijo, bueno, usted va a recibir allá al dominicano más heavy y al colombiano más chimbe yo no sé qué es el chimbe de colombiano, eso solo usted me dijo pero están, lo que quiero decir es que están de muy buen ánimo y con mucha esperanza también todos nosotros, están haciendo dos accesos para llegar y estamos buscando un tercer acceso con el gobierno canadiense también, para trabajando de manera redundante para el primero que llegue, pero hay uno que va bastante por buen camino también acabamos de hablar con el director de los pres y vamos para los últimos momentos de uno de los accesos, vamos a traer una toneladora de las que están trabajando en el metro hacia los alcaldizos y me parece que debe estar aquí mañana, te digo el director de los pres o esta tarde, que es para la última parte del acceso, pero que esté aquí también listo repito, estamos trabajando también en contacto con el gobierno canadiense para otra alternativa también, hasta ahora estamos bastante optimistas de que vamos a poder llegar estamos trabajando, todas las instituciones del gobierno, no solo la minería está coordinada obviamente porque es una labor de minería, pero también tenemos del Ministerio de Salud hemos traído psicólogos para que le den un apoyo permanente, que es lo principal ellos están en un área de 360 metros cuadrados, o sea, en un área colgada y también de las otras áreas del Ministerio de Trabajo, de Medio Ambiente o sea, todo el gobierno está coordinado a través de minería, la Comisión de Operaciones de Emergencias también está trabajando Bueno, definitivamente en este momento de crisis, porque es una situación delicada la que se está viviendo, porque Cormidón, que es la empresa que está manejando esta minería es una de las que se dedica primero a la minería soterrada, que es, creo que es el término perdóneme si ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero si son los primeros que ahora mismo, y lo decía precisamente la representante de la empresa que ellos son de los primeros que en República Dominicana están trabajando este tipo de minerías y este ya, como ustedes han visto, es el primer incidente que ha ocurrido es decir, que es una situación que amerita toda la atención que se le está dando por demás, porque estamos hablando de dos seres humanos que allá están atrapados uno, que es el colombiano, el señor Yepes, que es un consultor externo internacional y el joven Alexander, que también es un empleado, que de acuerdo a la familia es una persona que luchó mucho para obtener ese trabajo es decir, que pasó un proceso para lograr ser contratado en esas labores así que las autoridades han informado, pues ya se vería, ya en el día de ayer hablábamos o el miércoles, le hablábamos de dos accesos, que es lo que se estaría construyendo el presidente de la República dice que junto al gobierno de Canadá están viendo la posibilidad de un tercer acceso y sobre todo la parte de la toneladora de la OPRED que se ha puesto a disposición para también ayudar en hacerle el trabajo de excavación que la toneladora es la que hace precisamente los trabajos para los túneles del metro que está trabajando hacia el metro que va ahora desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos pero esto el presidente ha dicho que es una última es una última faceta pero que los van a tener ahí en dado caso ya lo iban a tener desde ayer en la tarde hay que ver si ya llegó lo que implica que se está haciendo un trabajo porque precisamente también se tiene temor porque se prevé que en las próximas semanas tengamos lluvia es decir, la próxima semana pueda haber lluvia y esto pueda también dificultar la parte de los trabajos de rescate porque como bien han dicho las autoridades se busca rescatar a los dos mineros pero también resguardar a los 70 rescatistas nacionales e internacionales que están en la labor desde el pasado domingo se está trabajando 24 horas así que es importante estamos dando seguimiento paso a paso y por eso lo pasamos constantemente el día a día de los dos mineros allá en los cerros de Maimón porque precisamente hay que ver qué va a pasar con ellos hablan de que tienen mucho espacio de hecho lo comentábamos que hay mucho espacio para ellos poder caminar para ellos ya sea destilar un lugar para sus desechos personales porque no menos cierto aunque se les está proveyendo alimentación que no les genere que no les mande tanto al baño en términos llanos para que la gente pueda entender que se yo le pasan su agua que ellos puedan humedecer pasarse un poquito en el cuerpo porque es incómodo estar ahí abajo y que tengan también la asistencia psicológica es importante así que vamos a esperar que en estos días que lo más pronto posible en un principio se hablaba que podía tomarse más de dos semanas porque se le proveyó alimentación al menos por dos semanas a ellos pero esperemos que esto solamente sea en términos preventivos y que se le pueda sacar con tiempo sin embargo para el estado por eso mucha gente ve la figura del presidente y el presidente habló con ellos les dice que lo va a recibir en palacio porque para la presidencia o para el gobierno el tema de minería que es un tema que genera muchas ronchas que es un tema que siempre está el debate de que si es sostenible o si puede ir si es compatible no sostenible si es compatible con el medio ambiente si es compatible con la naturaleza si no estamos destruyendo nuestro propio medio ambiente por las labores mineras por todo lo que implica que ya todo el mundo sabe lo altamente contaminante que es el tema de la minería pues entonces para el gobierno también al tener ese mensaje y mandar ese punto es crítico porque se ha enfocado precisamente en explorar esa área es decir mayores posibilidades de trabajos mineros en la República Dominicana es parte de las cosas que está haciendo este gobierno entonces por eso también la figura del presidente más allá de ir a solidarizarse o estar preocupado por las dos personas que en ese lugar están atrapadas también es un mensaje de que si hay una situación como esta pues las autoridades no escatimarían esfuerzos para dar respuestas es lo que así en términos básicos uno lo puede ver lo que esperamos es que efectivamente puedan salir con vida a estos dos mineros y que sea lo antes posible porque a mayor tiempo que se pase en ese espacio pues la desesperación la angustia la ansiedad el estado anímico y por eso hay psicólogos dándole asistencia es fundamental porque entonces va a depender mucho de la supervivencia hay un juego muchísimo de la mente de cómo la mente nos juega en esos momentos y dependiendo de qué tan lúcidos estemos de qué tan sosegado estemos de qué tan calmado y de qué tan realistas seamos del entorno donde estamos entonces mayor posibilidad hay para salir con bien de un proceso que es traumático de por sí así que vamos a esperar ya de aquí al lunes tengamos mejores respuestas mejores noticias para la población dominicana sin embargo hasta el momento estamos viendo pasos que indican que se están haciendo todos los esfuerzos para sacarlos con vida pero también para garantizar niveles de seguridad en torno a esta labor minera que se desarrolla en la República Dominicana vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar con los contenidos de la cosa como es y vamos a ver